La isla de Lanzarote en la tarde de ayer alcanzó las temperaturas más altas del año. En el aeropuerto de Guasimeta se registraron máximas de hasta 41 grados en la localidad de Playa Onda, convirtiéndose así en la tercera temperatura más alta del país. Le sigue la asomada con 40 grados, el pueblo de Aría con 37 grados. En el municipio de Tinajo, en concreto en Mancha Blanca, se registraron 34 grados y en el sur de la isla, en Playa Blanca, los 29 grados. No solo se han registrado altas temperaturas, sino también se ha hecho patente la presencia de una intensa calima presente en todo el archipiélago, especialmente en la isla de los volcanes, en concreto en zonas como esta, en la Ageria. Estas altas temperaturas han hecho que miles de lanzaroteños se lancen a las playas a darse un buen chapuzón. Por eso la localidad turística de Puerto del Carmen, esta era la imagen durante todo el día de ayer. El día lo pasaron muchos lanzaroteños cerca de la costa buscando la brisa, pero ¿cómo han pasado la noche? Me costó un poquito, la verdad. Costó bastante coger el sueño, pero bueno, ya según pasó la noche fue refrescando. Algo pude conseguir de madrugada, pero que mal, la verdad, llevamos tres días mucho calor. Yo el calor lo llevo bien, no me molesta. Con el aire acondicionado aún se podía aguantar, pero la verdad es que por la calle costaba, costaba. Uno acaba sudado y todo el día bebiendo agua, no hay otra manera para soportarlo. Pues yo muy bien, tengo una casa muy fresquita, gracias a Dios, y la verdad que no siento el calor dentro. Se prevé que las altas temperaturas y la calima descienda a partir de este miércoles, según Meteorología Lanzarote, y que vuelvan los añorados vientos alicios.